Yo sé cuánto que nos jugamos, ¿no? Sí, culián, la gente te pide en los videos ¿No te gusta esta? Sí La gente dice, ¿Dónde está Marito aquí? ¿Dónde está el pedófilo? Queremos al pedófilo Acá está, volvió, volvió Marito, volvió y con nuevo baile ¿Están acá? ¿Dónde? Eh, no ¿Están acá abajo? Lo veo, lo veo, están lejísimos, eh Se fueron volando Y hay otros por N, así que cuidado Y hay uno por N, están por N y los otros que salieron volando Así que cuidado, ya murieron todos Uh, me va a bazooka ¿Y por aquí? ¡Doooooo! Sorbete, necesito sorbete No, 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 no Están por todo lado, tengo para saltar cualquier cosa Aguantame, aguantame no ahí está no, de atrás no, malito ahí va, malito era mi kill creo que de atrás me tiraron lanza granada ¿alguien tiene mini escudo? si ok, mini escudo tengo sorbete bueno, bueno y ponen la saltadera no, mentira, mentira, mentira yo tengo el superero yo tengo el superero bien, anda poniéndola si querés ¿no? ah, estamos cerca no, 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 no y ahí dejó un sorbete no sé qué claro, agárrenme ¿me dejó el sorbete la ulti? ¡KILL! también no me importa que me roben solo quiero ganar bien, bien ¿tienen lanza granada? que no, que no, que no que no también uh, mira sí, sí construíste una parecita atrás sí, sí lo veo salió, salió buenísima estamos yendo con vos ahora, estamos yendo con vos estamos yendo con vos estamos yendo con vos tenemos que estar con el vidón ahí nos suben ahí nos suben no es mi guardia 4 segundos esperen, 3 segundos 2 segundos De atrac de atrac, contraigues de atrac Mario De atrac de atrac de atrac, viene el escudo viene el escudo Estoy yendo, estoy yendo Me terminó de tomar el escudo Tomalo, tomalo Ahí está, mirá, un caramelito Voy a reventarlo eso No hay un botiquín, algo chefe Yo ya tengo, yo tengo, toma Acá te lo dejo Gente atrás, el caramelito Ahí está Permiso, la botella Te salvé que no te quite vida Uh, ¿qué pasó? Hay una trama por ahí, una trama tiene que ir Yo la puse por ahí Acá hay gente A mí me agarró una trama que sí Pero no usaste el botiquín, ¿no? Bueno, no Ah, bien, bien Acá hay gente, acá tengo uno Voy, voy Acá toda la lanzadera marita la voy a hacer Ah, no sé, estoy conmigo Usalo, usalo Eh, Mario había un mini escudo acá abajo Ah, sí, entonces Y un sorbete, un sorbete, un sorbete Probó el auto también Acá hay un sorbete ¿Qué me voy a matar, loco? Toma, Mario Tomate uno y toma el sorbete Ahí te lo tiré ¿Te lo va? Sí, ahí te lo tiré Tengo gente acá, tengo gente acá Tengo gente acá, tengo gente acá 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 ¿Dónde está el que heriste? Acá, no sé, pero había uno por ahí Había otro más por ahí Mira, le están subiendo, creo ¿Alguien que teme ese cómo se llama? ¿Mini escudo? ¿Qué joder? Uh, ¿cómo me puse? ¿Mini escudo? No hay Hay uno acá abajo, hay uno acá abajo Está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo Buenísimo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Era un skill, perro Ah, otro más Bien, bien Son unos huevones Necesito mi escudo Acá Están acá Acá abajo, bien Bien Ah, los veo, los veo, los veo ¿Agayaste el sniper, Lottie? No Ahí lo veo, acá ya A mí me pusieron duro ¿Cómo Marito? ¿Baraku o...? ¿Eh? ¿Eh? Ya se ve, está Marito El punto, el punto, chicos ¡Bien! Acá hay uno, acá hay uno Encerrado Con un perro, con un perro No estoy No tengo otro atrás ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau, ganamos Marito! ¡Vamos! Me están viendo, me están viendo Venga Venga, da el punto Hace Sí, sí El chiste De aquí, de aquí, de aquí Ah, el chiste Cuéntenos un chiste Algo, algo bueno Un poquito se salió y se murió Puta madre Se murió Te dobra